Iba pasando por un punto de revisión, lo detienen, revisan su auto y le encuentran $600,000 en efectivo. Hace apenas un par de días subí este video que estamos viendo la imagen en miniatura en pantalla. Monreal el rebelde y abordaba el cómo Ricardo Monreal insiste con el tema de la eliminación de las comisiones bancarias y cómo él ha sumado el apoyo de los senadores de Morena para eliminar las comisiones a pesar de que López Obrador dijo que tiene un compromiso con los bancos de no eliminar, de no cambiar las reglas del juego al menos en los primeros tres años de su gobierno. Monreal dijo que el compromiso es de él, nosotros somos un poder aparte del ejecutivo, somos el legislativo y vamos a sacar adelante la eliminación de las comisiones bancarias. En ese video te comenté que no nada más había existido un quiebre en cuanto al tema de las comisiones bancarias, sino que también ha sido mencionado en una división que se ha presentado en Morena en la Ciudad de México. En específico en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados local. En aquella ocasión te platiqué que se hizo una votación para elegir al coordinador de los diputados de Morena, insisto estoy hablando del Congreso de la Ciudad de México. Y en esta votación que se hizo a puerta cerrada, se pusieron los ánimos bastante intensos entre los diputados de Morena, debido a que hubo una ruptura o una división entre los que apoyaban a José Luis Rodríguez y entre los que apoyaban a Ricardo Ruiz. Se dividieron los morenistas, votaron en secreto, votaron en privado y resultó ganador finalmente José Luis Rodríguez, el diputado que estamos viendo atrás de Claudia Sheinbaum. La votación estuvo bastante cerrada, es más, de hecho ganó José Luis Rodríguez con 16 votos y perdió el diputado Ricardo Ruiz con 15 votos. Hubo un voto de diferencia. En fin, quedó José Luis Rodríguez como el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, durante esa discusión, durante ese intercambio de señalamientos, se acusaron a José Luis Rodríguez de ser muy cercano a Ricardo Monreal y de defender los intereses de Ricardo Monreal. Recordemos que en algún momento, hace un año, Ricardo Monreal fue rival político de Claudia Sheinbaum porque Ricardo Monreal quiso ser el candidato a jefe de gobierno y en la elección interna ganó Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal para entonces había sido delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum delegada de Tlalpan. Total que ganó Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal rompe con Morena a Maga con irse con otros partidos como candidato, pero López Obrador lo convence de quedarse en Morena. Nunca se supo cómo lo convenció, pero finalmente lo tenemos como coordinador de los senadores de Morena. Y se señaló en esta votación y en este jaloneo de morenistas que José Luis Rodríguez es muy cercano a Ricardo Monreal y representa los intereses de Ricardo Monreal. En tanto que Ricardo Ruiz, el que perdió, representa los intereses de Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, al quedarse José Luis Rodríguez con la coordinación de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, pues era una palomita en cuanto al poder de Ricardo Monreal al interior de Morena. Esto fue lo que comenté en ese video. Estamos hablando del contexto de lo que ocurrió en aquella ocasión. Bueno, hoy nos enteramos con la sorpresa de la primera plana del diario Reforma. Acusa soborno de monrealista. El diario Reforma publica esta nota y la vamos a analizar. Vamos a revisar qué es lo que se dice y también bajo qué contexto se da. Resulta con el diario Reforma que la diputada de Morena, Marisela Zúñiga, ella es diputada también del Congreso local en la Ciudad de México, aseguró que antes de que fuera la votación para elegir al coordinador de los morenistas, recibió una llamada de otro diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo, el diputado también local. Estoy hablando de puros diputados de la Ciudad de México. Y recibió una llamada de Miguel Ángel Macedo, quien le dijo que votara en favor de José Luis Rodríguez, el cercano a Ricardo Monreal. Le dijo, si votas por José Luis Rodríguez, te voy a dar 500 mil pesos. Según la diputada, que es la que presentó, ojo, no es nada más de saliva, la diputada Marisela Zúñiga presentó una denuncia en contra de Miguel Ángel Macedo, que fue finalmente quien intentó sobornarla según su declaración. Ella presentó una denuncia en contra de Miguel Ángel Macedo ante la Comisión de Justicia de Morena mismo. Existe esa denuncia. No fue, como ya mencionaba, nada más de una acusación y ya. Entonces, la denuncia fue precisamente eso. Le quiso dar, le ofreció 500 mil pesos, dijo que lo tenía en una bolsa ahí de papel estraza. Le dijo, si votas por el monrealista, entonces te toca esta lana. Lo que llama la atención, tanto de lo publicado por el diario de Reforma, que cita a Marisela Zúñiga, es que Marisela Zúñiga asegura que recibió o que el intento de soborno ocurrió antes de la votación. No denunció ante la Comisión de Honor y de Justicia de Morena. Vino la votación, ganó el cercano a Monreal, José Luis Rodríguez. Y una vez que no ganó su favorito, entonces Marisela decide denunciar. No denunció antes de la votación, denunció después. De acuerdo, insisto, con lo publicado del diario Reforma, citando a Marisela, a la diputada Marisela Zúñiga. La denuncia ya está y hoy la Comisión de Justicia, de Honor y de Justicia de Morena, va a resolver qué pasó allí. Va a decir si en efecto existió ese intento de soborno de Miguel Ángel Macedo para favorecer a José Luis Rodríguez, como lo dijo Marisela Zúñiga, o si no fue así. Esto es lo que vamos a saber a lo largo de este día y lo quería exponer para que sepamos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se está investigando. Pero no queda el asunto allí. Ricardo Monreal, al ser señalado por el diario Reforma, o al menos por acusar un intento de soborno entre otras personas, en donde él no participa, simplemente el diario Reforma lo liga por el amiguismo que puedan tener, pero a final de cuentas nada tiene que ver, o al menos no comprobado, con el tema del intento de soborno. Ricardo Monreal ha estado ofreciendo varias conferencias de prensa hoy, en donde dice yo no tengo nada que ver. Vemos aquí, por ejemplo, un tuit de Aristegui Noticias yo no tengo nada que ver, hay nada. Yo no conozco a la señora Marisela Zúñiga, la que está presentando la denuncia, ni a Miguel Macedo, quien es el que ofreció el dinero. Eso aseguró Ricardo Monreal. Ricardo Monreal en la entrevista y en las entrevistas que ha estado ofreciendo ahorita en la mañana, asegura que él no sabe, no tiene conocimiento de lo que esté pasando en el Congreso local, en el Congreso de la Ciudad de México. Y que, en efecto, que conoce a José Luis Rodríguez, quien resultó ganador, pero dice que lo ha visto dos veces en su vida, en toda su vida, y que no forma parte ni de su grupo, ni de sus amigos, ni de nada. Él descartó que el hecho de que gane José Luis Rodríguez se tenga que decir que ganó un monrealista. Esto es lo que ha dicho Ricardo Monreal en su defensa y ha acusado que en realidad todo se deriva en la publicación del diario Reforma, se deriva a que Ricardo Monreal es el que está empujando la iniciativa para eliminar las comisiones bancarias. Y, como incomoda, una, como va en contra de lo dicho por López Obrador y como incomoda a los bancos, pues asegura que él es la víctima de lo, de la iniciativa que está proponiendo. No la víctima no es López Obrador porque él ha dicho que con los bancos no se va a meter. No la víctima son los demás, sino él, Ricardo Monreal. Esto es lo que ha estado ofreciendo, diciendo en la, en diversas entrevistas. Ha criticado al diario Reforma y considero que es con justa razón por el hecho de que lo están ligando a él cuando en realidad no, o sea, no han comprobado en las publicaciones del mismo diario ese vínculo o esa, ese beneficio que presuntamente está recibiendo. Pero, tampoco hay que olvidar que no es la primera vez que ocurren cosas con este tufo, con este sesgo de este tipo en torno a Ricardo Monreal. Hay que, habrá que recordar que en septiembre del 2016 les voy a presentar, si es que no lo conocen, el que vemos al lado de Ricardo Monreal se llama Pedro Pablo de Antuñano. Cuando Ricardo Monreal, esta fotografía fue tomada cuando Ricardo Monreal era jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Cuauhtémoc es la delegación que abarca el centro de la Ciudad de México, es quizás la delegación de las más grandes, si no es que la más grande y la que mueve más recursos, más ambulantes, más negocios, más todo. Ricardo Monreal fue jefe delegacional de esa zona y tuvo como mano derecha a Pedro Pablo de Antuñano quien fue su director jurídico y de gobierno en la delegación Cuauhtémoc. En septiembre del 2016 cuando ambos estaban en estos cargos, Ricardo Monreal jefe delegacional y Pedro Pablo de Antuñano como director jurídico y de gobierno, Pablo de Antuñano fue detenido a bordo de un charger negro en la delegación Polanco en la Ciudad de México. Iba pasando por un punto de revisión, lo detienen, revisan su auto y le encuentran 600 mil pesos en efectivo. Le dieron la oportunidad de que compruebe de dónde venía ese dinero y no lo pudo comprobar. Nada más no pudo comprobar el origen del dinero ni que era dueño de ese dinero. Entonces fue trasladado al Ministerio Público. Como no lo pudo comprobar, lo que él decidió hacer fue renunciar a su cargo como director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc y cuando renunció entonces la Procuraduría Capitalina lo perdonó, ya no procedió en su contra, dijo bueno ya renunciaste, ahí muere. Pero él prefirió renunciar que a demostrar de dónde venía el dinero y como sanción la Contraloría Capitalina le imposibilitó ejercer cargos públicos durante tres años de tal manera que en teoría no lo deberíamos de ver desde el 16 hasta el 19 del 2016 al 2019 sin embargo el año pasado bueno no este año quiso ser candidato a jefe de gobierno por la vía independiente pero el trife lo desechó por haber presentado apoyos falsos para obtener la candidatura pero este es un episodio de alguien muy cercano a Ricardo Monreal que prefirió renunciar que demostrar de dónde venía ese dinero uno de esos episodios en donde la gran interrogante continúa viva de dónde venía y para dónde iba el dinero del entonces que portaba el entonces director jurídico y de gobierno de Ricardo Monreal esperemos que no se esté repitiendo un caso similar no adelanto conjeturas pero sí traigo a colación estos datos y será al rato cuando la comisión de honor y de justicia resuelva la denuncia presentada por la diputada fue o no fue cierto ese intento de soborno al rato lo sabremos y esperemos que nos den argumentos para tener claridad y certeza de qué fue lo que ocurrió y que no quede en el limbo la respuesta como quedó en el caso del 2016 en donde él prefirió renunciar en lugar de explicar de dónde venía el dinero qué opinan sobre todo este embrollo que involucra varios factores una bronca en la ciudad de méxico a ricardo monreal el tema de la eliminación de las comisiones bancarias la presión de los bancos el rompimiento o al menos la rebeldía con lo dicho por lópez orador el diario reforma el hecho de hace dos años en fin qué opinan de todo esto no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios van a estar buenos los comentarios voy a estar muy a pendiente de todo lo que escriban no olviden reventar el botón de like suscribirse seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video a quien más confianza le tengan agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas que se nos hagan en la caja de las plataformas que se nos hagan en la caja de las plataformas Gracias.